El Dictamen Online El Dictamen Online Bienvenidos al Dictamen Online Mi nombre es Cristian Valera y estas son las noticias más importantes este miércoles 21 de octubre del 2015 Debido a las inclemencias del tiempo, el conductor del automóvil marca Toyota de color blanco fue a parar fuera de la cinta asfáltica y es que el conductor venía bajando el distribuidor vial Cabeza Olmeca para tomar la carretera Veracruz-Jalapa pero fue en la curva donde el conductor perdió el control debido a que estaba mojado el piso y salió prácticamente volando de la cinta asfáltica El Cardenal de Morelia, Michoacán, Alberto Suárez Inda informó que aún no se ha definido la agenda de entidades donde estará el Papa Francisco durante su visita a México y sobre si podrá visitar Veracruz o no, el Cardenal aseguró Todos los estados de la República quisieran tener al Papa pero yo estoy en Roma y acá no hemos podido saber que hay realmente de proyecto Con motivo de las condiciones climatológicas en el puerto de Veracruz se ha cancelado el motor NOAC dispuesto para este miércoles y titulado Juntos por un Veracruz sin cáncer de mama que se tenía programado para las 11 horas en la Plaza de la Soberanía En otras noticias, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaimpa en el estado de Veracruz, Luis Antonio González Maroño confirmó que para el próximo mes de noviembre se prevé el incremento de hasta el 5% en la venta de pan El pan a base de agua podría incrementar su precio en centavos y el bolillo tal vez un peso A menos de un año de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal en todos los distritos judiciales del estado de Veracruz Este ocupa el lugar número 17 a nivel nacional en cuanto al avance en su implementación aseguró la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal María de los Ángeles Fromo Rangel En noticias nacionales, ante la elevada incidencia de secuestros, extorsiones, robo vehicular y de ganado entre otros ilícitos, los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí formarán un frente común en las colindades estatales para abatir la comisión delictiva En este municipio del sur de Tamaulipas se llevó a cabo la reunión regional de justicia y seguridad pública siendo el anfitrión este estado donde se establecieron compromisos para combatir de manera conjunta los ilícitos comunes y federales que aquejan a la población de las tres entidades Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática se pronunció por establecer una prórroga para la entrada en vigor del apagón analógico y con ello evitar que un número considerable de mexicanos se quede sin acceso a la televisión digital a partir del primer minuto del próximo año El dirigente nacional del Sol Azteca, Carlos Navarrete, aclaró que no se trata de una contrarreforma a la reforma en telecomunicaciones, sino de un aplazamiento no indefinido del apagón El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, afirmó que las acciones de las Fuerzas Armadas y Policiales en la afanosa búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán deben realizarse con todo sigilo y pleno respeto a los derechos humanos En noticias internacionales, un video pornográfico fue reproducido accidentalmente en las pantallas del área de reclamo de equipaje del aeropuerto de Lisboa generando risas e indignación entre las personas que lo pudieron ver El extraño suceso se dio a eso de las 3 de la mañana cuando el número de usuarios del aeropuerto es menor La impunente Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, diseñada por el visionario arquitecto Antoni Gaudí, comenzó la fase final de reconstrucción de 6 torres inmensas que según oficiales la convertirán en el edificio religioso más alto de Europa La Sagrada Familia, un emblema del perfil de Barcelona y una de sus principales atracciones turísticas comenzó a construirse en 1882 y en el 2014 el sitio recibió más de 3.2 millones de visitas La oposición brasileña formalizó hoy una nueva petición de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff a quien acusan de supuesto delito de responsabilidad que la constitución contempla entre las posibles causas para destituir a un mandatario La nueva solicitud para un proceso con miras a la destitución de Rousseff fue entregada a la Cámara de Diputados y sostiene que la jefa de Estado avaló las irregularidades detectadas en los balances presentados por el gobierno en 2014 En noticias financieras, la bolsa mexicana de valores avanzó un 11% más respecto a su cierre previo al colocar a su índice de precios y cotizaciones en 44.708.22 unidades todo este miércoles En noticias deportivas, Franz Beckenbauer y el vicepresidente de la FIFA Ángel María Villar son investigados por fiscales de ética y aguardan por veredictos en sus casos informó el miércoles el organismo rector del fútbol Tanto Beckenbauer como Villar, que se desempeñaba como el vicepresidente senior interino de la FIFA mientras el presidente Joseph Blatter está suspendido habían sido identificados por la prensa como blancos de pesquisas sobre irregularidades en el proceso para elegir las sedes de los mundiales de 2018 y 2022 Hoy el User Today rindió un homenaje a Volver al Futuro 2, Back to the Future 2 al replicar su portada del 22 de octubre de 2015 que aparece en la película con el encabezado joven detenido Marty McFly detenido por robo Esa portada es la que asombra a Marty McFly padre interpretado por Michael Fox pues desencadena un porvenir nada halagador para su familia ya que su hijo pasaría 15 años en prisión y está en sus manos cambiar el futuro para salvarlo En más noticias del espectáculo, el humorista estadounidense Chris Rock será el presentador de la 88 edición de los Óscares una tarea que ya abordó en la 77 edición pasada celebrada en el 2005 informó hoy la Academia de Hollywood en un comunicado Rock, que dio a conocer el anuncio a través de su perfil oficial de Twitter dijo estar feliz de presentar una vez más los Óscares y subrayó que es genial estar de vuelta Mi nombre es Cristian Valera y estas han sido las noticias más importantes este miércoles 21 de octubre del 2015 Continúe en sintonía del dictamen online ¡Suscríbete al canal!